Hola chicos, ¿cómo están? Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Dayana y el día de hoy estoy con mi amiga Lorenz, bienvenidos. Y en compañía de ella vamos a reaccionar a un video musical de Nata Elcano con Maluma. Aún el nombre de la canción es Llorar por Ti. No olviden suscribirse, dejar su like y dejarnos en la sección de comentarios qué otros videos les gustaría ver acá en nuestro canal. Entonces sin más preámbulos vamos a empezar. Yo nunca había escuchado esa canción. Yo tampoco. ¿Pero eso de qué año es? Sé que es viejo, ¿sí? Todo mi dinero, por más dorido que yo estoy, es herida con alcohol no se me quita. Yo creo que es de bajar. ¿Qué borrachera tan bonita? ¿Hace un año? ¿Qué? Tequila, otro poquito y ya te olvida, vida. Me siento por el verano, cada que yo te manco, me mando a voz, cada que no te tengo, me pongo loco. Baby dime si estás conmigo o no, porque yo sí estoy contigo, perdón sí, soy conocido. Me gusta el mar de la fiesta donde las tomas, tequila, cola, click y siempre andas al 20 a 100. ¿Y cómo olvidaste si todo lo que hice yo lo hice contigo? ¿Y cómo te explico que yo hasta dormido te miro? Me tienes venido. Sabes que tienes contigo, pa' nadie quiere estar. Yo más dorido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita. Qué borrachera tan bonita. Me gusta más la parte de Macano. ¿De qué? De Macano. Una talcana. Es una talcana. Mi cuerpo dice que ya deje de tomar, pero mi mente necesita. Sí, me gusta más la parte cuando él canta ahí. Tequila, otro poquito y ya te olvida, mira, ah, ah. Me siento de la chingada, esto no lo esperaba, que ibas a hablar así, de alguien que a ti te amaba. Si pa' mí fuiste reina, no fuiste yo en menes negra, no viste mis sentimientos, pero me viste la cara, yeah. A tu casa se murió de abuelo, la sangre se perdió de un niño bueno. Y a mi modo de sobrarme el baile, si antes no dejaba de tomar, ahora no me quita. Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita. Sí, me gusta más como la canción. Pues de la parte de Natalia. ¿Te gusta más la voz de él que la dimos la mujer? Esa, en esa canción, sí. Como no lo había escuchado nunca, pero sí, me gusta. Te necesito otra botella de tequila, otra un poquito y ya te olvidas. Vida, yeah. Mira Taricano. Malojo. Bueno, chicos, a mí me gustó la canción. No la había escuchado ahí, aparece como hace un año, pero no la había escuchado. Y eso que es de Maluma, que él es de acá, que todo. Que él, obviamente, es súper famoso acá, más que todo en Medellín. Natalcano, me encanta más, me gusta más la parte en la que canta él ahí en la canción, porque la de Maluma casi como que no se escucha. Me gusta, me gustó la canción. Y a ti. A mí también me gustó mucho. Yo tampoco nunca la había escuchado, fue la primer vez. De hecho, yo pensé que era más vieja. Yo también. Pero es... Hace un año. Sí, casi un año. En 2021, 22. Bueno, sí. Iniciándolo en 2022. A mí también me gustó más la parte de Natalcano, me gusta más como la voz de él, porque a mí Maluma casi no me gusta, la verdad. Entonces, me gusta más Natal. Y pues yo, pues a Natalcano, pues ya reaccionaba a muchas canciones, pues ya lo conozco más o menos como a su música, y pues hasta ahora me ha gustado mucho. Entonces, pues... Bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse, y en la sesión de comentarios dejar a qué otro video o canción quieren que reaccionemos. Bye.